El amor que siento por ti es único, incomparable, mi amor, gracias por hacerme ver lo hermosa que es la vida Amor, 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 amor De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón De ti me enamoré como una que mate donde matas tú al rey Pero esta vez cambió, aquel muerto soy yo pues me mataste con amor, mi amor De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón Es grande el amor que siento yo por ti y tú por mí Es grande el amor que Dios se siente feliz al vernos así De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón De la soledad, baby, aprendí y un nuevo amor en ti descubrí Abriste las puertas de mi corazón En el sillón del pensamiento me encontraba yo Parado en la soledad y sin orientación Llegaste tú y me enseñaste lo hermoso que es el amor En el sillón del pensamiento me encontraba yo Parado en la soledad y sin orientación Llegaste tú y me enseñaste lo hermoso que es el amor Que es el amor, que es el amor, que es el amor, que es el amor Que es el amor